querida os rambiutita os que nos trae vamos a dar armamento inventario y tendríamos que fabricar al amigo vamos a fabricar a reinas en su uniforme crupper fabricar y reinas trooper ya pertenece al ejército rambiutitao ahí lo tenemos nos sobran 20 piezas y bueno tenemos esto el cp que me gané a ver cada tienda bueno podría tirar ahí pero qué sé yo a ver que voy acá pues quiero a este le digo está buenardo la tarjeta bueno nada ahí queda todo vale armamento y a ver dónde está el amigo es parecido a griggs está griggs y está reinas griggs reinas griggs reinas está un poquito más abrigado para hacer verano griggs va un poquito más de onda ojo bueno dama os caballera os goodbye sí yo